ahora sí vamos mañana llega que dios ah mira no sabía no 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 el art en la 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 ¡Vamos allá! ¡Eres un disparante! ¡Eres un disparante! Ah, pensé que eras vos y era el otro Pensé que el otro yo me hice como un parado Ah, me quedo sin bala justo ahora, no te puedo creer Ya, me quedo sin bala Hardpoint lost, Hostile Predator missile inbound Hardpoint locked down, Hardpoint identified Heads up, enemy UAV spotted Hostiles have captured the Hardpoint He's back up, changing mag, cover me Hostiles have the Hardpoint Heads back down Let's go, let's go Hardpoint is ours, Hardpoint contested I'm hurt Let's go, let's go Hardpoint lost Hardpoint locked down Heads up team, enemy UAV spotted Hostile hunter killer drone inbound Hardpoint contested, Hardpoint is ours Hardpoint contested, Hardpoint contested Hardpoint contested Let's go, changing mag Hardpoint contested Hardline We tied for the lead Justo me ha recargado, bro, que vale Siempre me pasa lo mismo Siempre, bro, estoy cargando cuando viene un nabo de esto Hardpoint locked down It's too close, fighter We've taken the lead Hardpoint contested We've taken the lead Hardpoint contested Hostiles have the Hardpoint Be advised Hostile hunter killer drone inbound Hardpoint locked down Hardpoint contested Hardpoint contested With that Hardpoint lost Hardpoint lost Hardpoint lost Let's go No, I'm gonna have to get lost Hostile hunter, left point down Let's go Let's go Let's go Hardpoint is ours The salami The salami The salami Get out ¡Suscríbete! 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 ¡Me viene a prender fuego el imbécil este! ¡Otra vez! ¡No fumo más! ¡No basta con el fuego! ¡Uh! ¡Lo están traiendo palos! ¡Ah! ¡Pará! ¡Ah! ¿Cómo voy a aparecer ahí? ¡Aparejo justo donde salen los boludos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Esa vasula! ¡Gracias! Ahora que pasamos al frente Mucho salto, mucho salto pero... ¡Gracias! ¡Suscríbete al T-N1! ¡Gracias! ¡Vamos a agarrar aplendido fuego! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Chispita loca! ¡Toma! ¡Atención adentro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Atención adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hm! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora la medalla es apuñalador, que no sé qué carajo es este. Ah, ya tengo los guantes. Así que el otro que es, por la espalda. Claro, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.